El documento oficial llegó a la asamblea a la mañana de este miércoles. Enseguida la presidenta de la legislatura modificó el orden del día de la sesión de este jueves y se espera que en esta sesión el tema de la renuncia de la vicepresidenta sea abordado. La asamblea tiene que tomar una decisión. Que le urge al Ecuador poder tener una segunda o segundo mandatario. Vamos a aceptar inmediatamente la renuncia de la señora vicepresidenta y esperaremos que el señor presidente nos envíe la terna. Pero dentro de la legislatura se comienzan a dar nombres de quienes podrían ocupar el sillón vicepresidencial. En la bancada oficialista no descartan que sea propuesto el nombre de la presidenta de la asamblea, Elizabeth Cabezas. Yo creo que la presidenta de la asamblea ha tenido un trabajo, una gestión importante dentro de la asamblea. Ha mostrado habilidad de poder llegar a consensos con los diferentes sectores políticos del país. Cosa que de inmediato fue respondido por la propia presidenta de la legislatura. Que mediante un tuit dijo, la asamblea es autoridad nominador y no le corresponde poner nombres. El país necesita más que nunca unidad, trabajo y estabilidad. Pero en la bancada oficialista ratifican que para el puesto ellos exigirán que sea una persona del partido. Porque fue el proyecto que ganó democráticamente en las urnas del 2017. Lo ideal es que sea de movimiento país, no creo que todos en el movimiento estén manchados y hay que buscar alternativas que permitan que este proceso que inició con Lenín Moreno pueda llegar a feliz término. Aunque con esto no están de acuerdo en la oposición. Acá aseguran que el país lo que requiere es una persona que pueda apoyar al presidente. Pedimos de que no sea de alianza país, que sean nombres concertados con las bancadas políticas para que no vuelva a ocurrir lo que ya está pasando por segunda oportunidad. Por eso me parece que lo que se le debe pedir al presidente de la república es que asuma su responsabilidad dándole al Ecuador nombres que sean presentables al menos. El nombre de Pablo Campana, cual ministro de comercio, también suena en la asamblea. Él respondió a esta posible propuesta durante la mañana de este miércoles en una entrevista. Estoy comprometido con mi país y será el señor presidente de la república quien escoja cuál sería la terna que vaya a la asamblea nacional. En todo caso, este jueves la asamblea aceptará la renuncia entregada por María Alejandra Vicuña. A la espera de que de inmediato el presidente de la república envíe la terna para designar al nuevo vicepresidente. Se estima que a más tardar la próxima semana el país contará con un nuevo segundo mandatario, informó Javier Gallo.